Yo estaba ahí, estaba siempre con él Y de repente se armó una pelea y yo me metí Nos metimos, porque yo estaba ahí con él Y de repente saqué mi arma Sí, sacamos, sacamos los dos, pelamos los dos porque yo estaba ahí con él Pero como eran tantos, me desarmaron ¿Qué pasó? Pará, que a mí también me desarmaron porque yo estaba ahí con él Y me agarraron entre cuatro y me violaron Yo ahí ya me había ido Está alimentado, qué va a ser, chico